¿Qué piensas de Genaro García Luna? También el presidente ha dicho que la gente viene a manifestarse hoy para defenderlo. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tengo cara de narco? ¿Tengo cara de corrupto? A mí si García Luna hizo algo, pues que lo metan a la cárcel. Nada más que te voy a decir una cosa. Lo van a meter a la cárcel los norteamericanos, no el presidente de México, no la fiscalía de México. Estas son las contradicciones de este gobierno. El gobierno es propaganda y lo que queremos nosotros es simplemente buscar a quien conquista como quiera. Yo ni soy de ningún partido, pero sí soy estudiado. ¿Qué opinión te merece que entre los convocantes esté Felipe Calderón, quien era el jefe de García Luna? Yo no vengo por Felipe Calderón. ¿Qué opinión te merece que sea parte también de la marcha de los que convocan? No va a asumir los costos políticos de haber tenido en su gabinete a un personaje tan oscuro como García Luna. ¿Estás en contra del gobierno de López Obrador? Yo voté por López Obrador. ¿Y solo es en defensa del INE? Así es, me parece que el INE es un buen organismo y me parece que es históricamente algo que ha sostentado y sostenido la democracia en México. ¿Estás de acuerdo que con el plan B no desaparece el INE? Estoy de acuerdo con que el plan B toca las estructuras operacionales más importantes del INE. ¿Y qué te parece que haya un despilfarro dentro del INE? No hay ningún despilfarro. Que Lorenzo Córdoba tenga un séquito de decenas de personas a su servicio. Te digo una cosa, hermano, te digo una cosa. Todos los gastos del INE son transparentes, están en una plataforma en donde todos los gastos de los organismos... Y no gana lo que dice el presidente. Y no gana lo que dice. No gana fuera de la Constitución. No dice, no gana. ¿No se va a llevar 16 millones? El presidente que llega y dice, ah, yo quiero ganar 115 mil pesos, pues es muy supero del presidente, ¿me entiendes? Pero aquí, aquí, en este país, nadie obliga, nadie, absolutamente nadie obliga a que todo mundo sea como dice el presidente que tenemos que ser. Me parece que el presidente está un poco en la demagogia. Y no está un poco en lo que lo llevó al poder, que es una alternativa para transformar este país. No lo ha transformado. Tenemos más pobres de los que él dice que iba a combatir. Tenemos un problema muy grave. Tenemos una inversión prendida de un hilo. Él quiere invertir 10 mil millones de dólares. ¿Sabes lo que son 10 mil millones de dólares? La última inversión fuerte que se hizo en México fue Audi. Y Audi le metió 4 mil 500 millones de dólares. Tesla le va a meter 10 mil 500 millones de dólares. ¿Pero por qué es tan peligroso lo de Tesla si ya hay varias opciones para que se instale en México? Porque, te digo una cosa, amigo. Perdón que sea tan mamón, ¿no? Pero te digo una cosa. Porque se generan clústeres. Uno de los clústeres más importantes está en el norte del país. El clúster automotriz de Coahuila, de Chihuahua, de Bacalifornia, de Sonora. No hay un clúster automotriz en Michoacán. No mames para que llegue el tren y lo invadan. Los normalistas estamos mal. Bueno, por ejemplo, y el problema del agua, hasta hace poco no había una crisis en agua. Es agua tratada. Lo que se usa en una automotriz es agua tratada, no es agua potable. ¿Sabes quién hace toda la producción en una automotriz? Los trabajadores, los obreros calificados. ¿Sabes cuánto gana un obrero calificado en la industria de la automotriz? Es impresionante. Pues tenemos una obra calificada, una mano de obra calificada en México. Bueno, entonces ahora, ¿tú después de votar por López Obrador ya eres un opositor? No, no. Yo voy a ver quién es el candidato de Morena, ¿no? A mí me parece que un buen candidato de Morena sería Marcio Lebrado, ¿no? Y tú si eres Marcio Lebrado, yo sí voto por Marcio Lebrado. Entonces, ¿no eres españista, no eres prínista, no...? ¿Qué piensas de Claudio X. González y de todos estos convocantes que son convocantes? Me vale un sorbete lo que haga Claudio X. González, ¿no? Si él se une a esto, me parece que es justo lo que está haciendo. Nada más. Muchas gracias. Está bien. Gracias.